Estimados alumnos, estimadas alumnas, bienvenidos al curso. Empezamos esta asignatura, la asignatura Instituciones de Derecho Público y Privado Españolas y Europeas. Esta asignatura se comprende en el grado de periodismo semipresencial, en el que están ustedes matriculados, y es una asignatura que es de formación básica, que se imparte en el segundo curso, el primer cuatrimestre, con carácter obligatorio, semipresencial, en idioma español, y que otorga seis créditos. Bien, vamos a ver cuáles son los objetivos, qué es lo que se pretende con esta asignatura. Fundamentalmente de lo que se trata es de conocer cuál es la estructura y funcionamiento de los sistemas políticos, y para ello, para conocer cómo funciona un sistema político, es necesario estudiar una serie de materias. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en este curso? Materias de enorme interés. El Estado, qué es el Estado, cómo se forma un Estado, es decir, cómo evoluciona hasta llegar a ser el sistema de Estado con el que contamos ahora mismo, cuáles son sus fuentes, de dónde surge el derecho a la producción normativa, cuál es su régimen institucional, es decir, cómo funciona el régimen de organización de las instituciones del Estado, qué es la corona, las cortes, el gobierno, el Consejo General de Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, todo el conjunto de órganos que componen el sistema institucional del Estado. ¿Cuál es nuestra organización territorial? Es decir, cómo opera nuestro sistema territorial, nuestro sistema peculiar autonómico, porque es realmente un sistema peculiar, diferenciado al de la mayoría de los sistemas territoriales que existen en otros países. Y estudiaremos también, por último, la situación de España en relación con el ámbito internacional, básicamente en relación con la Unión Europea. ¿Cuál es el papel de España en las organizaciones internacionales, especialmente en la Unión Europea? Eso digamos que sería el planteamiento genérico, eso sería lo que vamos a estudiar, las líneas generales de lo que vamos a estudiar en este curso, en esta asignatura. Realmente es una materia de enorme interés porque les da a ustedes una base muy importante para tener un conocimiento que les va a servir a lo largo, no solo del grado, sino de su desarrollo profesional. Lo que vamos a seguir en este curso, lógicamente al ser a un grado semipresencial, es una metodología específica aplicada y adaptada a la utilización de un aula virtual y de un sistema semipresencial. Vamos a estudiar la asignatura dividiéndola en distintos módulos, como van a ver ustedes cuando entren en el aula virtual. Cada uno de esos módulos contiene unos materiales docentes que he preparado con carácter previo. Esos materiales docentes se vuelcan en el aula cada vez que comienza un nuevo módulo docente y ustedes lo que tienen que hacer es estudiar esos materiales. Es decir, leer los materiales detenidamente, estudiar bien los materiales y cuentan además con unos resúmenes porque en algunos casos los materiales están muy detallados, entonces después preparan un resumen en el que están las líneas generales de esos materiales. Una vez que tenemos los materiales docentes con los que preparar ese módulo, hay una serie de actividades que son actividades propias de los sistemas de la metodología online. Dentro de esas actividades están los foros. Hay dos tipos de foros que se abren por cada módulo. Uno sería el foro de dudas, es decir, un foro en el que se trata de plantear las cuestiones respecto de los cuales tengamos una pregunta, una cuestión, una duda, algo que aclarar, en los que voy a participar yo y van a participar ustedes. La idea es que el foro sea interactivo, no solamente profesor-alumno, profesor-alumno, sino del alumnado entre sí, del conjunto de todos y de esa manera se puede aprender más. Y además en cada uno de los módulos se abre un foro de debate sobre un tema específico, no sobre el conjunto de los materiales, las dudas que podamos tener, sino sobre un tema específico. De manera que se abre esa cuestión, se pide que se lean los materiales respecto de ese punto en concreto y se espera de ustedes que participen con sus propios planteamientos, con ideas, con maneras en que ustedes entienden que habría que resolver esa cuestión, etc. Además, cada módulo incluye una práctica. Las prácticas creo que son aspectos fundamentales y que lo que hacen es llevar todo ese estudio teórico a la resolución de un caso concreto, de un caso en el que nos viéramos en la realidad y ver cómo ustedes entienden que es aplicable todo eso que hemos estudiado a ese caso concreto. Y por último, en cada módulo tenemos un examen, vamos a hacer un examen de cada uno de los módulos. En esos exámenes de lo que se trata es simplemente de que repasen ustedes los materiales, de que repasen lo que han aprendido a lo largo del módulo y de que resuelvan unos test, porque los exámenes son virtuales, son en el aula virtual y se hacen a través de la resolución de unas preguntas con unos test, es una manera de animarles a que llevemos el curso al día, a que vayamos preparando cada uno de los módulos. Otro tema que es muy importante realmente es la evaluación, es decir, cómo se evalúa todo esto que aprendemos a lo largo del curso. Pues bien, básicamente hay dos grandes bloques de evaluación, uno sería el examen final, es un examen presencial, y otro serían las actividades que se desarrollan a lo largo del curso. El examen final supone un 70% de la nota, y en ese examen final lo que hacemos es preguntar tres posibles preguntas de desarrollo, de todo el temario, yo les haré al final del curso una lista de posibles preguntas, y de entre esas posibles preguntas pregunto tres temas. Entonces son preguntas intermedias de desarrollo, que ustedes tienen unos 10 minutos aproximadamente para contestar cada una de las preguntas. Si alguien quiere hacer un examen oral, le pido por favor que con tiempo suficiente, con antelación suficiente, me envíe un correo diciéndome que quiere hacer un examen oral, por la circunstancia que sea, pues porque quiera asegurarse una determinada nota, entonces para las personas que quieran obtener una matrícula, pues sí que les recomiendo que acudan al examen final en modalidad oral. Y luego el resto del porcentaje de la nota sería a través de las actividades del aula virtual durante todo el curso. Yo les recomiendo que realicen todas las actividades, cuantas más puedan mejor del aula virtual, sería un 30% de la nota, sin embargo, es preciso, es necesario haber desarrollado las actividades que forman parte de la plataforma en un porcentaje alto para que podamos presentarnos al examen final. Y nada más, bueno, yo con esto me presento, les doy la bienvenida, ustedes pueden acudir a una tutoría si quieren, les animo a que me envíen correos con cualquier duda que puedan tener, contacten conmigo a través bien de la herramienta correo o me mandan un correo, me envían un correo a mi dirección, maria.perezujena.urjc.es. Normalmente respondo los mensajes de correos electrónicos en el mismo día, generalmente, o en algún caso quizá al día siguiente, pero normalmente los respondo en el mismo día. Y de lo que pretendo, lo que quiero, de lo que trato, es que ustedes disfruten de esta asignatura, que tomen interés en la asignatura, y yo espero que pueda resolverles y guiarles a lo largo del curso en cualquier problema, con cualquier duda que puedan tener. Nada más, muchas gracias y quedo a su disposición. Un saludo.